La desarmista el club y que mañana no me hable porque río todo uno Que una nota peruana, que una nota peruana Me monté con Anaísa, me monté con San Miguel, con San, con San, con San Miguel Échenme agua bendita, porque hoy yo voy a beber Y hoy yo voy a desacatarme, quiero un par de boobies, llamo un croce neto Dije que regalo un booty más grande que el chero chuleta, de la casaleta Y recuerdo mi tiempo en la escuela, hasta que un chamaquito sácalo a la escuela Le dio una nota tan alta que la profe dijo, la profe la aprueba Digo ahora los sábados son de Bucati Uy, domingo en la tarde, sube a Cui Uy Incrédulos que nos creyeron, pidenme una foto y le digo ¿Quieren que aquí? Dime que yo cuando sos pintioso, yo nunca le encontré esa fuerza Dile tanto dinero que cuento y así me voy a borrar ¡Vamos que de los ríos 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 ríos